Si eres una persona que está acostumbrada a navegar entre las comunidades de anime, es imposible que no hayas escuchado al menos una vez a una persona decir que Goku es un personaje el cual no se merece los poderes que tiene, diciendo que le regalan los poderes o que simplemente se saca transformaciones de donde no le da el sol, poniendo a Goku en el mismo saco de personajes que si tienen este problema. Pero, ¿qué de cierto hay en esto? ¿Qué grado de verdad hay en esas afirmaciones? Pues bien, quédate aquí porque lo vamos a averiguar. Pues bien, tratando de ser lo más neutral y objetivo posible, el cual siempre es mi propósito, puedo decir con completa seguridad que esto es mentira. Esta afirmación es una falacia, porque si hay algo que nos ha enseñado Goku es un personaje que entrena todos los días para no ser inferior a nadie. Y que todo lo que tiene es resultado de su esfuerzo, pero no siempre ha sido el caso, porque de entre todas las transformaciones que tiene el personaje hay una que no cumple con lo dicho previamente y que si podemos considerar que es una transformación regalada o que no se merecía en ese momento. Y evidentemente, como viste en el título, estamos hablando del Super Saiyajin Dios, que con toda seguridad podemos decir que es la única transformación que Goku no se ha merecido y que se la dieron por simplemente ser el protagonista. Pero ojo, no me lo tomen a mal, sé que puedo ser cruel o injusto con mis palabras, esta transformación me gusta mucho, me gusta demasiado, pero no por eso debo negarme la realidad. Y reconocer que esta transformación no tiene el mérito que tienen las demás, y si no me crees, te lo demuestro ahora. Para empezar, voy a mencionar cuáles son los dos puntos que yo considero súper importantes para saber si una transformación es regalada o salió de la nada. Estas son, la primera, que haya sido mencionada o referenciada en el pasado. Y la segunda, que sea una evolución de una transformación previa o que se haya obtenido con esfuerzo, con sacrificio. Y déjeme decirle que el Super Saiyajin Dios es la única transformación de Goku que no tiene ninguna de estas dos. Y vamos a comprobarlos ahora, analizando una por una. Empecemos por el inicio. El Super Saiyajin fue una transformación que tuvo su primera mención o referencia en el año de 1990, en el manga de Dragon Ball, durante el inicio y mediados de la saga de Freezer. Su gran aparición se hizo en el año de 1991, por lo cual tuvimos un año completo desde su mención hasta su gran aparición. Y en todo ese transcurso estuvimos con Vegeta, jode, jode, jode con esta transformación y que al final se la terminara llevando Goku. Y cuando lo hizo, no fue sorpresa de absolutamente nadie, porque no fue una transformación que salió de la nada. Como se pudieron dar cuenta, esta transformación fue manejada con tiempo de anticipación. Por lo cual, los espectadores, o sea, nosotros, teníamos tiempo para pensar e imaginar cuál era esa transformación con la que estaba tan obsesionado de Vegeta. E incluso en la pelada contra Jinnyu, se había dicho que Goku podía ser este selecto guerrero. Y en ese sentido, esta transformación estuvo muy bien estructurada, porque vinieron de poco, de a poco, de a poco y de a poco. Hasta que al final, el gran bombazo de Goku mostrándola finalmente. Por lo cual, el Super Saiyan es una transformación que cumple con el punto importante de ser mencionada o referenciada previamente. Todo esto gracias a la excelente estructura con la que la escribió Akira Toriyama. Continuamos con el Super Saiyan 2. Aquí no me voy a expandir mucho porque no hace falta realmente. El Super Saiyan 2 fue mencionado al inicio de la saga de Cell. Más exactamente cuando Goku se recupera del corazón. Y va a decirle a Vegeta que piensa superar los poderes de un Super Saiyan. Ya con esto, debería ser suficiente porque ya se está haciendo referencia directa. Pero, creo destacar que ni siquiera fue Goku el que obtuvo esta transformación. Fue su hijo Gohan. Y Goku la obtuvo muchos años después y después de mucho entrenamiento. Por lo cual, más que un poder regalado a Goku es la clara demostración que es inferior a Gohan en cuanto a potencial Saiyajin. Por lo que esta transformación cumple claramente con los dos requisitos. Ser mencionada previamente y ser una evolución natural del Super Saiyan. Y ser obtenida con esfuerzos. Por lo cual, nada que decir aquí realmente. Es muy simple. El único inconveniente que tendría, si es que queremos encontrarle uno, es que esto sucedió tras cámara. No pudimos ver como se obtuvo. Pero de ahí en fuera es una de las formas más fáciles de explicar y que menos inconvenientes tiene realmente. Así que, simplemente pasemos con la siguiente. Seguimos con el Super Saiyan 3. Sinceramente, esta es, después del Super Saiyan 2, la transformación más difícil de explicar. ¿En qué sentido? Es verdad que no rompe las dos reglas que le dije previamente. Pero, esta transformación se hace referencia justo en el momento en el que Goku la muestra. Y claro, el hecho de que Goku la haya obtenido tras cámara. Hace que muchos seguidores de Dragon Ball incluso. Lo lleva a pensar que este es un power up regalado a Goku básicamente. Y que simplemente salió de la nada. Pero bien, como le dije previamente. Uno de los puntos importantes es que esta transformación sea una evolución natural del Super Saiyan. Y es exactamente lo que es. Por lo cual, en este sentido, sí se puede salvar. Porque le dejo el dato. Y seguro muchos de ustedes lo saben. Para Kira Toriyama, que ya lo dijo incluso. El Super Saiyan 2 y el Super Saiyan 3 no son transformaciones diferentes al Super Saiyan. Son la misma transformación, simplemente que con variantes. Yo sé que es difícil entenderlo. Pero le daré un ejemplo. Es como el Super Saiyan de segundo y del tercer grado. Nadie en su sano juicio dice que son transformaciones independientes o transformaciones diferentes. Simplemente son variantes potenciadores. Bien, es exactamente lo mismo, pero aplicado en el Super Saiyan 2 y en el Super Saiyan 3. Por más que mucha gente considera estas dos formas independientes. No lo es. Es la misma transformación. Por lo cual, sigue esa línea evolutiva de ser una evolución constante. De ser algo que con el tiempo ha ido mejorando, mejorando y mejorando. Y claro, sin mencionar que fue a base de entrenamiento. Siete años de entrenamiento en el otro mundo. Con la pega que, al igual que el Super Saiyan 2, ocurrió tras cámara. Pero esto no significa que esta transformación haya sido un Power Ops sacado de la nada sabiendo todo esto previo. Sé perfectamente que esta parte del video será la más polémica o controversial. Porque hay muchas opiniones divididas con esta transformación. Pero bueno, déjame saber en los comentarios tu opinión de esta transformación. Si la consideras o no la consideras como un poder regalado a Goku. Pero bien, mientras tanto, continuemos. Continuemos con el Super Saiyan Dios. La transformación que le da vida a este video. Bien, como dije anteriormente, esta transformación no cumple ninguno de los dos puntos anteriormente. ¿Por qué? Porque fue mencionada o referenciada minutos antes de mostrarse en pantalla. Porque ocurrió en la misma película. Y el hecho de que la historia y trasfondo sea completamente nuevo no le ayuda en el sentido de que da la sensación de que fue una transformación que salió de la nada. Y así como el Super Saiyan 3, fueron transformaciones de último momento. Y el segundo punto que no cumple es que esta no es una evolución natural del poder del Super Saiyan. Es un linaje completamente separado. Una rama completamente alejada de las transformaciones clásicas. Por lo cual, no puede cumplir esa evolución natural que sí tuvieron las anteriores. Y el hecho de que Goku haya accedido a ella sin entrenamiento y sin esforzarse es otro clavo al ataúd de esta transformación. E incluso llegando a tal punto de que Goku se fastidió por el hecho de que no haya merecido tener ese poder. Eso fue lo que lo dijo en la película, lo dijo en videojuegos, lo dijo en el manga, en todos lados. Y el hecho de que protagonistas se hayan molestado por tener un poder que no merecía habla muy bien de él y de como nada le han regalado. Seguimos hablando del Super Saiyan Blue. Aquí no me voy a extender demasiado porque tampoco hay mucho que explicar. Es simplemente la combinación del Super Saiyan Dios y el Super Saiyan normal. Y ya. No hay más. Esto es algo que se explica en el manga, en la película, en la serie, en la novela ligera, en donde tú quieras. Los puedes encontrar. E incluso, si no es muy obvio, incluso el mismo nombre te lo dice. Porque sí, el Super Saiyan Blue no es el nombre de la transformación realmente es. Super Saiyan Dios, Super Saiyan. Ese es el verdadero nombre. Y en el cual dice absolutamente todo. Si bien, se habló de esta transformación por primera vez cuando Goku la mostró. O incluso hasta después. La verdad es que tiene una lógica inmensa dentro de la serie. Porque es una evolución natural del Super Saiyan Dios. Esto es algo que pudimos verlo con mucha mayor claridad en el anime de Dragon Ball Super. Justo en el momento en el entrenamiento de Goku y Vegeta donde experimentan este poder. Esto es algo que lamentablemente la película no pudo hacer por falta de tiempo. Y esta fue una de las mayores críticas de la película en 2015. Lo apresurado y lo poco trabajado que estuvo esta transformación. Desde la estructura hasta lo mostrado. Todo fue muy rápido. Todo fue muy apresurado. El mal trabajo que hicieron al mostrarla no le quita el título de una de las transformaciones más lógicas y coherentes de todo Dragon Ball. Para finalizar, hablemos del Ultra Instinto. Esta personalmente me da mucha risa. Porque he visto a mucha gente decir que este es un power up sacado de la nada. Para regalárselo a Goku por ser el protagonista de la serie. Cuando lo que no saben es que esta es la transformación más lógica y mejor estructurada de todo Dragon Ball. Si, de todo. Y te lo explico a continuación. La primera vez que se hace referencia a este estado fue en 2015. En la película La Resurrección de Freezer. En el momento donde Weasley dice a Goku que no hace falta tener el cerebro activado a la hora de pelear. Porque esto consume velocidad y en una pelea esto puede ser la diferencia entre la vida y no estar vivo. Con eso que dijo Whis ya es el Ultra Instinto. Porque el Ultra Instinto es eso. Más que un estado de poder es un estado mental. Y fue la transformación que dio más margen de tiempo entre su referencia hasta su gran aparición en pantalla. Lo único malo que podemos achacarle a esta transformación es la manera en que fue mostrada en el anime. Porque si, fue muy confuso. Yo recuerdo cuando salió por primera vez el capítulo 110. Hubo gente que creyó incluso que Goku había absorbido la Enkidama. Y por eso su apariencia y por eso su poder. Fue muy confuso en realidad. Pero no es algo culpa de la transformación o de la escritura de Akira Toriyama. Sino más bien de Toy Animation y su manera tan confusa de expresarlo. Esto es algo que Toyotaro hizo mucho mejor en el manga. Abrazando de una manera más natural el principio de la técnica. Dicho todo esto. Es imposible que alguien pueda decir que esta transformación salió de la nada o que fue un power up regalado. Literalmente tuvimos 3 años desde su primera mención hasta su primera aparición. Y en todo ese tiempo Goku y Vegeta entrenaron exclusivamente para eso. Por lo cual mejor estructurada no podía estar. Por más que al momento de mostrarla el estudio de animación lo hizo de una manera bastante confusa. Pero te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Tiene todo el sentido del mundo. Por más que haya gente que quiera hacer creer lo contrario. Y bueno gente. Eso fue todo. Espero les haya gustado este pequeño análisis de cada una de las transformaciones de Goku. Y demostrar que no le regalan poderes solamente por ser el protagonista. Viendo que cada transformación tiene su lógica. Y la manera en la que fue obtenida es completamente válida. Bueno, a excepción del Super Saiyan Dios. De esta manera terminamos el video. Recordando que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Les estoy profundamente agradecido y nos vemos en el próximo video.